Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a Intro y Mover un día más. Bienvenidos de nuevo a Hellblade de Senua's Sacrifice. Lo habíamos dejado aquí después de perder la cabeza de nuestro querido Dillion, de rebelarnos contra nosotras mismas nuestras voces y nuestras dioses y cosas sin mente perturbada que tenemos, y vamos a ir a por él, claro que sí, así que supongo que toca bajar y muy asustada porque no tenemos fuego y, en fin, que mil millones de gracias, gente, por que estéis por ahí y hasta ahí abajo hay que ir, si es que veis siquiera el fondo. Pero va. Luz, luz, ponte en la luz por si acaso. Voces y voces y más voces, tío. Pobre personaje, por dios. Sufrimiento de juego. Vamos a por Dillion. ¿Dónde vamos a ir? Vamos. Si la bestia está ahí, pues que esté. La oscuridad lo mismo, me da igual. Claro que va a bajar ahí. Yo me sumo ya con ellas, yo charlo con ellas como si fuese una voz más. Vale, cuidado con el agua, que no nos apague la antorcha. Vale, veo una puerta. Intentaba ver algo ahí en la pared, pero no... Vale, aunque el espacio sea pequeño, eso iba a decir. Aunque el espacio sea pequeño, ojito, porque en cualquier momento te plantan un combate. Veas el claro ejemplo. Vamos. Atrás, atrás. Se ha dolido mucho. Como esta. Joder, qué mal lo he hecho ahí, tío. Venga, que estamos apijotados. Va, va, va. Arriba, 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 arriba. Tengo que tirar de esto, tío. De la izquierda... Uff, atrás, 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 atrás. Te toca. Hay que darle al otro, eh. A este. No te veo, tío. Vamos, hombre. Ilumínate. Oh, qué buena esta. Sí, señor. Vamos, vamos. Arriba, 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 arriba. No fastidiemos ahora que hemos hecho un minicombo y todo. Oh. Vale, 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 vale. No, 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 no. Arriba. No sé si tengo a alguien detrás. No. No sé si tengo a alguien detrás. No. Dios, os queréis acabar, por favor. Venga. Toma bomba de humo o de lo que sea que estés lanzando. Capullo. Estoy probando distintas combinaciones. Vale. Corre la antorcha, la antorcha, la antorcha, la antorcha, la antorcha, la antorcha. Vale, 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 vale. Se me olvidaba en qué zona estábamos. Un territorio de quién estábamos. Vale, no veo nada para aprender. Vamos a pillar la runa. Vale, venimos por allí, creo. Por ahí no podemos subir. Unos cuantos cadáveres. Por aquí. Oh. Vale. Pensaba que no habría salida. Quiero iluminar esto, gracias. Espera, desde aquí... No, desde el otro lado, ¿no? Ok. Hay alguna colocación aquí... No, yo creo que es desde el otro lado. Ahora lo veremos. Este es de aquí, exacto. Perfecto. Vamos. No habrá otro combate ahora, ¿no? Vale. Vale. Nos quedamos sin antorcha, eh. A correr. Corre, 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 corre. Luz, 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 luz. Habrá que bajar mucho más, tío. No sé qué profundidad tiene el sitio. Uf, esto es enorme. Vale. Esto es enorme, pero muy enorme. Joder. No. Ahora el clarify es el dolor. Lo da. Ahora lo tiene el dolor. Síguerre le diemparon. Réan quiere mantener el oro. Fafnerd. Réan quiere tener el oro y la tabla de la dragua. Así que, den. La says. Siga. Quiero decir que? Síguerre le tomas. ¿Tú ver qué es lo hace? Si se mueran. No, no. No, no. No. No, no. Ya... Vale, veo ese palo que veis ahí. Tiene que ver con la runa. Lo que no sé es desde dónde va a haber que mirar. Es más abajo, ¿no? Es ahí abajo, yo creo. Donde ha acabado nuestro amigo Dillion. Dejad de reíros, hombre. ¿Por qué está susurrando la historia, tío, ahora? Vale, si paso por ahí me quedo sin antorcha. ¿Brynhill la Valkyria? Sí, señor. Vale, esto tiene que verse desde arriba, quizás. Desde el otro lado, no lo sé. Venga, va, vamos. ¿Qué hacemos? ¿Cruzar y correr? ¿Hacia dónde, tío? No tengo ni idea. Vamos, vamos. No, no puedo correr. Oh, vale, no se mueve. No se mueve, tío. Se quedó ahí... Se quedó ahí bloqueada de mala manera con nada, con algo que no debería haber pasado. Pero aún así no sé si... Bueno, igual si cruzo ahí a la derecha... Y lo dicho, estas muertes yo no sé si aumentan la... no sé. Espero que no. Porque la mayoría de las veces que estoy muriendo es así. Porque si voy hacia la derecha hay camino, ¿no? ¿O no? No lo veo bien, tío. Va, vamos. Probemos. Hay camino a la izquierda, ¿no? Ah, vale. Es un puente, es un puente, es un puente. Uf, uf. Mira que iluminado está todo eso ahora. Ah, vale. Ahí puedo... Igual ya no hay agua. Sí hay agua. ¿Dónde puedo recuperar el fuego, tío? Ojo, 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 ojo. Vale, está iluminado cuando estás aquí. Vale. ¿Por dónde hay camino, tío? Aquí no sé si hay camino por ningún lado. No. No, 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 no. Yo creo que tengo que dar la vuelta. ¿Para qué es esto entonces, tío? Es que no veo... No, no veo nada. No veo nada. A ver, un segundo. Bueno, no veo... Uf. Vale. Vale, vamos a coger fuego. Voy a prender bien toda esta zona. Y voy a subir un momento arriba, a ver si puedo ver... Ah, vale. Mirar dónde hay... Hay una antorcha ahí. Vale, quiero mirar una cosa. Por ahí. Por ahí. Ah, amigo, por ahí. Por aquí. Esto no lo había visto. Esto puede que nos lleva donde el puente que acabamos de tumbar. O puede que no. Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Claro, al prender la antorcha que hay a las escaleras detrás de la cascada, la sombra, va a hacer la runa en la pared. Claro, 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 claro. Sí. Sí, 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 sí. Se ve bastante claro ahora en la pared. Y aquí tenemos esto. Perfecto. No sé si cuenta como que la hemos visto, ¿no? ¿Verdad? No. Ah, vale, es que claro. Claro, claro, que cuando me mataron no la volví a mirar. Qué idiota soy. Cuando no la volví a mirar no la tenía como cargada. Ahora sí. Adentro. Lo único bueno que le pasó en la vida a la pobre Senua me da a mí. Cinco años tenía cuando se suicidó su madre, o sea que... lo más que se convirtió en la vida a la pobre Senua. Lo más que se convirtió en la vida a la pobre Senua. Lo más que nos separó en la vida. Lo más que se convirtió en la vida a la pobre Senua, y lo más que se convirtió en la vida a la pobre Senua. Just as I did, and wakes the sleeping warrior girl. She teaches him the secret wisdom of runes. Namely, victory runes, ship runes, runes for persuasion, runes for truth, runes for healing and help, runes for perception and power. Like Sigurd, the greatest young warrior of the north, you must learn the secrets of the runes. To fight amongst the gods in hell. Abajo. Vamos. Que no se apague el fuego, que no se apague el fuego, que no se apague el fuego, por favor. Dios, no veo nada. Uff. Cuidado con la llama. Tranquila, Zenua, tranquila. Se va a apagar, tío, se va a apagar. Corre, corre. Corre, 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 corre. Uff. Pues a luchar contra ella, va. Vamos. ¿Quieres ver una loca cabreada, bicho? Porque la tienes delante. Vamos. Igual te veo como muy sobrada, joder, es enorme. Uff, vale. Vale, 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 vale. No, joder, un toque ya me deja cao. Vale, a la derecha no. No. En la cabeza tampoco. Donde leches... No estás cubierto en el lateral, muy al lateral. La patra izquierda, o qué? Uff. No sé bien dónde hacerle daño, tío. Justo cuando... Claro, tiene que ser por encima de donde... Vemos que está ahí medio cubierto. O podemos probar a hacer así. Y darle un poquito, mucho. Pasa que tengo miedo que me empiece a sacar enemigos y que necesite el poder del espejo. Guau. Arriba, 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 arriba. No, 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 no. Vamos, bicho. Guau. Dos, tres. Atrás. ¿Qué va a hacer? No, 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 no. No sé qué mierda estás soltando, pero te voy a destrozar. No, 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 no. No sé qué mierda estás soltando, pero te voy a destrozar. Guau. Guau. Uf. Por dios, cómo mola el diseño del bicho. Es que me lo estoy imaginando. No tiene nada que ver, repito, pero me lo estoy imaginando. a los Dark Souls y es que es una pasada. Vamos, vamos, vamos. Vale, viene. Vale. 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 No, 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 no. No tengo poder de espejo, tío. No veo nada. No veo nada. ¿Dónde está? Izquierda. No. Arriba. Se supone que ahí estaba esquivando, tío. Oh, me mató. Se supone que estoy esquivando lateral y no lo hace, tío. Me pone, no sé. Ahora ves, ahora sí que aumentó. Me da la sensación de que ahora sí que aumentó. Venga, va. A la segunda, espero. No sé. Jo, eso, eso. Cuando me pillo en mitad del esquiva, no sé, como que no puedo hacer nada, tío. Me caza sí o sí. Vaya paliza, chaval. Vamos. Nada, tú. Tira de esto. No. Joder. Tampoco estoy probando a esquivarle a... a leches, a pararle con el bloqueo. Voy por hecho que no es posible, pero yo que sé, igual... ¡Ostras! No sabía... Ostras, ostras, ostras. No sabía que podíamos atacar, o sea, preparar, em... Cargar ataques. Hombre, no sabía esto. No sabía esto de poder cargar el ataque. Espérate. Vaya manera de... recibir, ¿no?, ahora. Ah, por él. Bueno, sí. Debería probar, quizá, el tema... ¿No? El tema... Eh... sí, lo diré. Eh... bloquear. Bloquearle, ¿no?, de alguna manera. Silencio. Derecha. ¡Guau! ¡Qué rápido eres, tío! Y es que aparte es muy fuerte. Solo un toquecillo me destroza, tío. ¡Ah! Fallo mío ese. Ya lo sé. Escucha, escucha. Te veo. ¡Guau! ¡A cô! ¡Ah, tío! ¡Otra vez! ¡No sé por qué no me hace la esquiva! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡A tôm! ¡Vamos! ¡Prepara el ataque! ¡Prepara el ataque! ¡Prepara el ataque! ¡Prepara el ataque! Sí, sí, que escupa toda la oscuridad que quiera. ¡No! Vámonos Vale, vamos a esquivar osea, vamos a atacar una vez solo, tío, poco a poco luego vuelvo a hacerle otro ataque de luz, va ¿izquierda? si, izquierda, te veo ostia, me va a salir izquierda uno 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 dos ¿dónde está? oh, venga, ¿en serio? ¿cómo? arriba, arriba lo siento colega a por él vamos, vamos, vamos te quieres morir, tío uff, izquierda vamos, 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 vamos wow esto creo que me da creo que este ataque tendría que a lo mejor irme para atrás o algo así no lo sé vamos, muérete, maldito bicho todavía aguanta, tío wow uff uff venga vamos vamos ataca, 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 ataca no, 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 no nada, tío no lo consigo, vergüento aguanta no, otra vez, siempre igual, tío este siempre me lo como siempre intento esquivar lateral y no funciona estoy muy, muy jodida, eh muy jodida necesito vamos, vamos, vamos al medio, al medio, al medio uff arriba buah uff uff vamos ya no sé, yo no paro, tío dale dale, 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 dale todavía, joder mejor hay que hacer algo y no lo estoy pillando no sé dónde está tengo detrás uff 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 siempre, tío este no sé, este no sé cómo esquivarlo, tío uff 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 ya, buah joder dime que ya está no, no 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 veo nada y no hice nada, eh, yo ahí no toqué nada acabaste con él, no acabaste con él, no nuestro padre nuestro padre, sí no 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 es muy bonito, tío uff muy chulo y muy chungo esta recreación del monstruo nuestro padre la oscuridad de cuando nos encerraba en casa uff por supuesto que no tengo motivo sin confiar en ti perdona me dice eso probablemente sea cierto también, no digo que no qué guay, tío esta escena para regresar todo el camino que hemos hecho hacia abajo un tiempo hace mucho tiempo no pero has conquistado tu oscuridad en cada turno no no debes ver detrás de la escena de la oscuridad entonces me voy a la monta para confiarlo a lo profundo que podamos ir no no estaré en tu camino ella tiene que ser que no sobrevivir lo que está ahí no sé si no me mola este personaje por favor va a morir lo pone el título bien claro pero uff me está gustando mucho este personaje por muy loca que esté la pobre vamos pues no sé cuánto rato he estado pegándome bueno me ha matado una vez pero el combate con el bicho este monstruito era fue largo, no? wow ¿qué es? no 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 Hacerle un trato con Gela, acabar con ella probablemente, o cambiarnos por Cileon, claro, nuestra alma por la suya. Están discutiendo las voces. Luchar con ella, hacer un trato. Vale, aquí acaba de guardar entonces, ¿qué hay aquí? Una runa, quizá. Una runa y más escaleras. El Ragnarok. El Ragnarok. El Ragnarok. El Ragnarok. Esta sala pide a gritos combate, ¿verdad? O quizá no. Vale, no sé, bueno, he venido por aquí, pero realmente había camino de frente, ¿no? A ver. Quizá el camino estaba bloqueado y hay que venir por aquí. Vale, desde aquí vengo a construir, a reconstruir el puente, quizá, ¿no? Bueno, parte del puente, ¿no? No todo. ¿Puedes bajar? No, ¿verdad? Es mucho pedir eso. Vale, vengo para reconstruir eso. Supongo que desde el otro lado de aquellas escaleras reconstruirás otra parte, supongo. Vale, entonces el combate va a ser ahora, al volver. ¿O qué? O esta sala solo está de decoración. Con estos súper ganchos. Ja, ja, amigo. Amigo, nos vamos conociendo ya, ¿eh? Juego. Guau, eso sí, las hostias me las sigo llevando como el primer día. Guau. Vamos. ¿Detrás de mí? No, no hay nada detrás de mí, creo. Claro, con estos no lo he probado, pero ¿y esto qué tal? Y claro, tengo que medirlo mucho mejor. Guau. Como mola cuando empiezas a probar cositas y te salen, ¿eh? Claro, he probado solo con el golpe fuerte. Sí, lo de mantener un poco el ataque. Es solo con el golpe fuerte. Pero mola, tío, está guay, ¿eh? Ostras, detrás de mí. Bueno, 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 bueno. Nos estamos como flipando un poco, ¿no, gente? ¿O qué opinamos del tema? ¿No somos como 200.000 ahora mismo en una sala muy chiquitita? Sí, sí, focus, focus. Focus a tope. Que no lo veo yo nada claro. ¿Cuántos hay? Ah, qué cap... Huyo. Ven aquí. Arriba. 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 Aquí. No. Vale, uno menos. Quedas tú solo. Uff. Vale, 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 vale. No tengo ni idea cómo lo vamos a hacer. La verdad es que hablaban de luchar contra ella, contra Gela o incluso hacer un trato. A lo mejor está implícito lo de, ¿no? Sustituir nuestra alma por la suya, intercambiar. No lo sé. Que es lo de siempre, ¿eh? Realmente Dillion seguramente no querría eso ni mucho menos. Tiene que negociar, ¿no? Pero... No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, visto desde el lado de Senua, lógico que... Quiero decir, lo que quiera Dillion nos da igual, queremos salvarle, ¿no? Si tenemos que dar nuestra vida, allá va. Vale, vamos. Al principio, las escaleras que hay al fondo deberían ayudarnos a reconstruir la otra parte del puente, supongo. Sí, sí. Black. O необходимо de encontrarla. ¡Vamos a encontrarla! ¿Vamos a encontrarla! ¡Vamos a encontrarla! ¿Vamos a encontrarla! ¿Vamos a encontrarla! ¿Vaiamos a encontrarla? ¿Va? Es peligroso. ¡Vamos a encontrarla! ¿Vamos a encontrarla! Quiero hacerla! ¡Vamos a encontrarla! Es la finala de la debida. como me mola por favor y nuestra responsabilidad no voy a mirar más en miedo ok no, es más arriba que desde aquí pues yo me la imagino a Senua luchando con Helen en el Ragnar tiene que molar poco esa imagen vale, desde aquí aún así me sigue faltando un trozo ¿desde dónde, tío? espera, eso quizá ¿cómo reconstruimos esa zona, tío? que yo venga hasta aquí no cambia nada, supongo no tengo ni idea desde dónde hacer esto desde ahí arriba ya hicimos algo espera, esto es una puerta, amigo, vale vale, 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 no había visto eso, ok supongo que esto será un camino que nos sacará por otra zona donde poder seguir reconstruyendo el puente no hay nada no hay nada Los clifos van a caer, los trozos van a caminar la tierra, los hombres van a caer la calle a la hell, y los cielos van a romperlos. Vale, voy a abrir el atajo y subimos a reconstruir el puente, supongo. Vamos a dejar esto abierto. Vale. Y por cierto, el juego ya está durando, no sé, no me esperaba algo muy largo y está durando bastante más de lo que pensaba. Más de lo que he pensado, la verdad. Pensaba que iba a ser súper corto. Pero no, no, no. Mejor, eh, no me quejo, ni mucho menos. Vale, hay un piso más arriba. Aquí hay un combate fijo. Ahí está la oscuridad pidiéndolo a gritos. ¿Qué pasa si subo más arriba? Una runa, vale. Que no las voy a encontrar todas, pero bueno, llevamos un montón, eh. ¿Qué pasa si subo más arriba? El norte de la ciudad dijo que cada dió hará una batalla en Ragnarok. Odin luchará el monstruo de la lucha y ser matado. Pero su hijo va a la salvación y prescribirse su alma en el corazón del espíritu. Frere va a enfrentar la muerte, pero él ha dado su alma para amor, y sin él no puede defenderse contra las flores. Thor va a la salvación de Midgard, sin duda. El sol va a crecer en negro, la tierra va a caer en el mar. Las estrellas van a desaparecer, el fuego y el agua se encuentran. El fuego y el agua se encuentran. Las flores se juegan contra el cielo, los cielos y la tierra, y todo el mundo se destruirán. Todos los dios serán muertos, y los guerreros de Valhalla y los pueblos de todos lados. Prepárate para el Ragnarok, porque se avecina. Guau. No, 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 no. Uff. Qué buena esa. Guau. Cuidado. Vamos. Eh, oído. Alguien detrás de mí, eh. Hombre, ya vienen, ya vienen. Hay que darse prisa. Céntrate en este. Céntrate en el débil, vale. Van a venir más, hay que darse prisa, hay que darse prisa. Vamos, 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 vamos. Vamos. Atrás de mí. Bueno, tengo uno. Uff. Ah. Vamos, a por ellos. No. Nada que no se veía el humo, a kilómetros, vamos. Vamos. Vaya manera de repartir, Senua, guapa. Buah. Vaya manera de repartir, como mola, por favor. Buah. Vale. Dime que desde aquí reconstruimos la otra parte, va. Exactamente. Podemos ir. Vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Usamos la puerta abierta. Y al puente. no podía ser tan fácil. ¿Tengo a alguien detrás? No, vale. ¡Vamos! ¡Taka! Por aquí, ojito, que aquí no tengo mucho espacio para moverme. Deberíais caer los del puente, pero bueno, sería demasiado sencillo eso, ¿no? Vaya hostiazo que me acabo de comer. No. No, amigo, no. ¡A por él! ¡Corre! Venga, Grandujón, muérete. ¡Oh! Vale, te toca. Estoy confiando demasiado, ¿eh? Me la van a liar, me la van a liar. ¿Quién coño? No había visto al Grandujón, ni a este. Guatillo, en un puente con todos estos a la vez, me la van a liar, me la van a liar. No. Buah, y hay más al fondo, tío. Tengo que centrarme, intentar centrarme en alguien, tío. Que si no me la van a liar. Que si no me llevan ventaja, toda la del mundo. Vamos. No, no, arriba. Estoy... no me puedo mover, tío. Vamos. Venga, 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 que tú eres demasiado rápido. Vale, fuera. Rápido, 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 rápido. Vamos. Uf, pensaba que no me he quedado el focus ya. Tengo que salir, eh. Tengo que salir. Tengo que salir. Déjame. Déjame irme. Dios, no puedo. Oh. Vale. Vale. Vale, los tengo todos delante. Uf. Va, ataca, grandullón. Atrás. Los tengo todos delante, espero. Venga, para atrás. Venga, para atrás. Venga, uno menos. Otro menos. No veo, tío. No veo, tío. Es que no veo nada. No, detrás de mí. No, 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 no. Como nos sale uno detrás, estamos jodidos. Jodidos. No. Take him down, take him down, take him down. Uf. Buf. No. Es que apuntar al que quiero es complicado, eh. Joder. No. Detrás, tío. Pero cuantos sois. Esto sí que me recuerda, el ser un sitio tan estrecho, tan a la larga. Sí que me recuerda mucho a Pharaonic, tío. Vamos. Ataca, va. No veo nada, no sé dónde estoy. Vamos, hombre, no te quedes atascada. Venga, uno menos, va. ¡Joder! ¡Joder! ¡Buah! vamos que doble más chula esa, ¿no? este de aquí de la derecha está un pelín dormido el pobre, claro, hace tanto que no juega ya alguien detrás de mí, en serio no puede ser ah, vale, pensaba que era uno nuevo vamos, 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 vamos ya está, ya está, ya está uno, uno, uno más y lo y lo tenemos joder, wow sufrimiento de puente, por Dios vamos, 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 vamos como siempre lo tengo que ir dejando por aquí pero quiero saber que hay al otro lado vale, ha guardado vale, no tengo ni no tengo ni idea uuuh, vale igual estamos muy muy cerca del final, ¿vale? no estoy seguro entonces, mmm bueno, parar tengo que parar aquí hoy pero bueno, mañana si resulta que lo que falta son dos minutos de juego como siempre, pues bueno lo juntaré, ¿vale? o sea que puede ser uno de estos de despedida, saludo, ya sabéis pero me tengo que ir ya así que vamos a dejarlo por aquí y nada, gente mil millones de gracias por estar por ahí parece que las vocecitas están acojonadas de que nos vayamos a sacrificar quizá lo dicho para intercambiarnos por por Dillion, no lo sé en fin mil millones de gracias, gente, por estar por ahí ahora voy a descansar que he sufrido mucho el puente nos vemos por los vídeos ¡Gracias!